De mañana Vladimir Paula de esta empresa presentó en la noticia de ayer un señor que estuvo a punto de pelear con un parqueador por una situación. Yo quisiera que por favor los muchachos me coloquen las declaraciones de ese señor y del propio parqueador para ver qué se generó ahí y entonces luego venir con el análisis sobre este tema. ¿Lo tenemos listo muchachos? Bien, ¿qué nosotros estamos proponiendo sobre esta situación? Que los ayuntamientos deben regular a los parqueadores y a los cuidadores parqueadores y cuidadores de vehículos. ¿Por qué? Porque hay un derecho en la constitución. Ya estamos listos. Vamos a escuchar lo que dijo el señor que tuvo el problema con el parqueador. Vamos a escucharlo. Cuando estoy en el carro de Caribe Express yo me he parqueado por una o cuatro veces ahí cuando yo me paro ahí en la Colón cuando yo me paro ahí como a la iglesia de Santa Ana. Sí, sí, en la catedral, sí. Cuando yo me paro ahí el tipo me ha hecho la vida imposible a mí y por cuatro veces porque él quiere que le paguen parqueo obligado o él desconoce de que yo no le voy a pagar el parqueo pero yo no tengo que pagar el parqueo a él. Yo pago un parqueo si es privado. ¿Son de los parqueadores? De los parqueadores. Entonces cuando yo fui allá y le dije a don José Manuel y a don los muchachos que están ahí que están ahí frente dice no, pero el mismo problema lo tenemos todos con esa persona. Cuando dice ya pues yo también yo voy a poner la querella y cuando vine aquí me dijeron que tengo que ir que tengo que buscar el nombre de él. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo? ¿Lo amenazó? Me amenazó a entrarme la pedra del carro. Sí, entonces si a él le tiene que hacer con los parqueadores porque esa persona no puede estar ahí parqueando gente o jugándole problemas a una gente que ande trabajando. Él tiene que agarrarle y meterle a los presos y quitarle de ahí. Usted no puede estar parqueando vehículos. Usted no es una persona útil para ganarse la vida aquí parqueando carros porque si le dieron, le dieron y si no le dieron, no le dieron porque no es obligación. Se paga placa. Se paga seguro. Bien. Hace varios días yo hablaba sobre este tema y decía que el ayuntamiento tiene que regular a los parqueadores o cuidadores de vehículos. ¿Por qué? Porque la Constitución en su artículo 51 establece el derecho de propiedad y dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones y que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. y ahora paso a explicar. Yo compro un vehículo que por ejemplo me cuesta 300 mil pesos y que cada año tengo que pagar un impuesto por ese vehículo. Ahora hay que renovar el más vete. ¿Qué resulta? Yo tengo el derecho según la Constitución de yo disponer de ese vehículo y ¿qué yo dispongo? Que cuando yo lo parqué en cualquier sitio público como es la calle nadie vaya a colocármelo en un cartón sin mi consentimiento. es decir que usted no puede utilizar mi carro para ganarme dinero a mí mismo sin mi consentimiento. ¿Qué debe hacer el ayuntamiento? Regularlo, tomar a estos muchachos, identificarlo y decirle mira, tú no puedes colocarle a ningún vehículo un cartón sin el consentimiento del propietario porque yo tengo el derecho según la Constitución de la disposición de ese vehículo y yo dispongo que no me lo toquen ese vehículo porque es mío y yo pago mis impuestos. Entonces, tú vienes y parqueas tu vehículo por ejemplo cerca del Parque Duarte en San Francisco de Macorís y cuando tú vienes tú lo encuentras con un cartón colocado y una gente que ya te lo está cuidando sin tu consentimiento y mírenlo ahí el artículo 51. ¿Qué debe hacer entonces la sala capitular de San Francisco? Emitir una resolución y esto es una propuesta que le estoy dando donde a ellos se le prohíba se le prohíba colocar cualquier tipo de cartón y cuidar los vehículos sin el consentimiento del propietario. ¿Por qué? Porque es una especie de contrato que se hace y que establece el Código Civil pero que establece si hay una violación porque tú me la estás colocando si ponme la imagen ahí de los carros con los cristales y el cartón que resulta cuando tú me le pones ese cartón que no es mío a mi vehículo tú me estás violando el derecho de propiedad pero no te le está produciendo un daño al vehículo pero pudiera ser que sí entonces tú me estás causando tú me estás causando a mí una incomodidad porque me estás comprometiendo moralmente tú estás equivocado yo quiero que a mi vehículo no me le pongan primero que no me lo cuiden porque tampoco hay una garantía ya tú has dicho todo eso ahora déjame decirte algo lo primero es que el ayuntamiento no puede regular ese asunto porque es una cuestión de tipo general ¿cómo que no? claro que sí porque no, no, no es un asunto general es un asunto general el ayuntamiento está para regular cuestiones locales ajá pero cada municipio regula lo suyo aún cuando funcione aquí yo te voy a decir una cosa el tema de la basura el tema de las señales de tránsito el ayuntamiento solo puede regular las señales de tránsito cuando se ponga de acuerdo con el instituto de tránsito con el intran si no no lo puede regular él solo por sí solo porque el tema del tránsito es un tema general nacional no un tema municipal adelante la llamada buenos días hello sí buenos días dígame oye respeto a los cartones este país hay que vivir y viviremos yo tengo carros del 80 yo nunca menos hago por el favor que me hace un infeliz para ganarse su comida eso es verdad pero eso no tiene que ver eso no tiene que ver eso no tiene que ver por sacarlo del aire usted tiene razón pero que esa es su postura a eso iba pero que gracias por la llamada a eso iba la democracia es amplia el hecho de que usted tenga esa posición usted tiene que respetar la mía sí pero no te está irrespetando la tuya eso no es un irrepetente ni es lo que yo diga ni es lo que él diga oye y que clase de piel que tú tienes no no clase de piel no clase de piel tú tienes una piel que por todo le nace un salpullido a mí me gusta a mí me gusta que me pongan el cartón bueno a mí no a eso voy a pasar pero es tu derecho óyeme óyeme yo le doy una monedita con mucho gusto óyeme el problema tuyo es lo siguiente escucha como te dijo la señora primero es un tema es un tema nacional segundo eso no afeita la propiedad porque en ningún momento el cartón está dañando la propiedad tampoco el cartón evita que tú puedas hacer uso de tu propiedad que son los atributos de la propiedad uso abuso está violando la propiedad no señor no te la está violando no señor no te la está violando si tú le dices al tipo quítame ese cartón él va y te lo quita y eso pasa regularmente pero si es que yo no quiero que se lo ponga pero déjame hablar dale dale habla habla si cuando tú tienes el cartón le dices quítalo yo no quiero cartón él no te va a obligar a que tú se lo pongas eso es lo primero y lo segundo es si tú le dices que no tiene dinero en los bolsillos eso es lo que pasa regularmente el tipo no te hace nada tenemos una llamada pero tú lo oye lo que dice ese señor sí pero ese es un caso específico vamos a ir a llamada para yo explicarte qué es lo que está pasando ahí adelante buenos días buenos días le habla Carmen María yo con respecto al tema le voy a hacer 100% la razón porque esos días yo estuve estacionada por la calle en la restauración un hombre viene y me pone un cartón en el vehículo yo no tenía no tenía menudo para darle en ese momento y lo que tenía era unos pesitos y algunos cinco pesos cuando se los paso lo que hizo dio el dinero en el vehículo te lo tiró claro sí exactamente puede aparecer un indecentio pero todo el común denominador no es así vamos a hacer una pausa para que Geryan se le baje un poco la adrenalina y nosotros regresamos para que sigamos vamos a seguir hablando de este tema porque está bueno no se vayan quédense ahí que vamos a seguir debatiendo este tema cuidar el vehículo o si le van a poner el cartón al carro que es mío el carro que no se le olvide ellos deben tener el consentimiento mío como propietario ¿por qué? porque es una especie como de contrato tú me cuidas el carro yo te doy algo te estoy poniendo el cartón para que tú no se te caliente el carro y yo te doy algo yo te pago por eso por ejemplo sea 10 o 25 pesos pero tú para eso tienes que contar con el consentimiento mío ¿por qué? porque la misma ley establece que para una convención con una especie de contrato tú tienes que tener ¿qué? el consentimiento de las partes tienes que tener capacidad para contratar tiene que haber un objeto cierto que forme la materia y tiene que ser algo lícito adelante buenos días buenos días sí buen día buen día buen día buen día le escuchamos usted necesita prepararse más ¿cómo? aló usted necesita prepararse más para ser un actor de la República Dominicana este es un leguleyo ¿es lo que es un leguleyo? pero usted no me conoce caballero pero usted no conoce mi pedigree oye lo que él me está diciendo que yo tengo que prepararme más pero que quién es usted que está de aquel lado del teléfono para decirme que yo tengo que prepararme más usted no me conoce usted no conoce pero es que no conoce mi currículo pero yo me estoy amparando hay que llevar un notario público para que le pongan o no le pongan el cartón al carro señores pero pónganme el artículo ahí de la constitución yo me estoy amparando pero no es eso viejo es que no hay daños al vehículo no hay daño a la propiedad yo no estoy diciendo que hay un daño yo estoy diciendo que no me violen el derecho que yo tengo a disponer de mis bienes y que yo dispongo que no me le pongan el cartón al carro que es mío porque incluso te falta mucha toga y bisrete bueno aunque me falte eso es lo que yo veo te falta mucha toga y bisrete muchos procesos perdidos bueno para poder aprender ese derecho pero yo me estoy amparando de ese derecho constitucional yo te voy a decir una cosa aquí hubo una persona que llamó hace un rato y dijo algo que es verdad este país tiene una enorme deuda acumulada con las clases más pobres de este país pero es que no es que ese caso es mío déjame terminar la razón por la que esos parqueadores existen es porque aquí no hay oportunidades de trabajo digamos adecuadas por eso están ahí porque si hubiese oportunidades de trabajo hay que estudiar no no pero hay que estudiar y hay que prepararse también hay que estudiar y hay que prepararse todo el mundo puede ser profesional es que tú necesitas limpia botas tú necesitas el parqueador sí pero pero ajá pero es lo que te digo es que limpia botas óyeme tú necesitas todas esas funciones para ser eficiente la vida entera y yo estoy de acuerdo ese que te limpia los zapatos te permite a ti estar bien presentado pero yo estoy de acuerdo pero para él limpiar mis zapatos tiene que tener mi consentimiento eso es lo que yo estoy planteando tenemos otra llamada buenas adelante buenas buenas buenos días buenos días ajá pero vamos a discutir no vamos a sacar del aire déjame decirte en primer lugar el único sector que cree que no hubo fraude hablando del fraude se le está cortando la llamada se le está cortando pero ella está hablando del fraude no es que le sacamos del aire que se está cortando pero ella está hablando del fraude anteriormente ok está bien señora lo que yo me estoy refiriendo es no es a prohibirle a ellos que no trabajen claro que sí es a que ellos estén regulados y que tengan el consentimiento mío como tú decías Fulvio una gente que va a limpiar los zapatos por ejemplo mi zapato me tiene que pedir permiso y decirme le limpio los zapatos entonces tiene que contar con el consentimiento mío no puede ser que yo vaya caminando y una gente me agarra los zapatos y comienza a limpiarme porque así si no oye si fuera una chica exuberante con poca ropa tampoco yo estoy seguro que todo estuviera hablando de esto me está condicionando me está condicionando tampoco es que yo tengo el derecho de decidir sobre sobre lo mío y la constitución me protege porque te dijeron tipo pero si te dicen ese tipo es sumamente brillante no te pone bravo no porque fue en términos despectivos y yo creo que aquí aquí tenemos que discutir argumentos mira lo que dice la persona que yo necesito prepararme más él no me conoce él no sabe mi currículo está haciendo el trabajo de parquear de cuidar el vehículo de ponerle para que el sol no te da y qué garantía te da eso es un individuo es un ser humano que está haciendo una función si yo voy y me parqueo y él va y me pone y yo le permito todas esas partes él está haciendo un buen trabajo ah pero lo acabo de decir si tú le permites pero si yo no lo permito porque yo incluso tengo un parasol el hecho de tú decir que no que no quiero que tú decir que no quiere parece mi derecho ok es tu derecho pero no tiene por qué denigrar no pero que nadie lo está denigrando nosotros lo que estamos diciendo es que hay que regularlo y que para ello colocarle ese cartón a mi vehículo tiene que contar con el consentimiento adelante adelante buenas buenos días aló aló bueno está ahí se cayó sí a su orden ok ahí está buenos días buenos días bendiciones para todos gracias muchas gracias julio bendiciones no está carolina ni está francis pero bendiciones para todos saben que lo aprecio gracias muchas gracias mira ya ya primera vez que te voy a dar a ti wow hoy te voy a aceptar te voy a dar el 100 hoy hoy sí hoy está conmigo mi opinión de hoy es para decir yo soy una amante a la a la clase baja de ayudar a las personas pero sí tiene la razón de lo que tú estás diciendo hoy oye porque mira es que ahora con esta esta violencia estas cosas que están pasando ellos llegan y te ponen el cartón entonces como un compromiso Julio estaba diciendo ahorita que lo hacen para o no sé si fue el señor que está al lado que es para el sol es para el sol supuestamente pero no es para el sol que lo ponen ellos lo ponen para comprometerte sí entonces sí pero si tú no le das un centavo ellos no se ponen bravos se quillan se quillan mucho sí hay personas que no tienen no tienen moneda mira yo a veces en el momento que no he tenido moneda que he tenido todo el dinero entero así es que ver para uno darle y ellos le hablan mal y es lo mismo dice Yan Yan él no es que lo quiten es como que lo pueden haber orientaciones para llevar esos grupos o identificarlos estos son los que van a poner estos o ellos pedir permiso claro esto es lo que está diciendo Yan Yan que lo preparen a esos grupos porque uno ahora mismo está sufriendo mucha agresión y además de eso es violación a sus derechos claro al derecho de propiedad es como que tú llegas y encuentras una gente sentada en tu vehículo tiene que quitarse de ahí porque ese vehículo no es suyo no te pongas hablando de regular que ahorita el ayuntamiento hay que regularlo y le cobra el puesto y entonces lo van a cobrar más caro incluso también cobrarle un arbitrio porque ellos están utilizando el espacio público para eso esto se acabó por el día de hoy ya será mañana cuando regresemos este equipo mucho más ampliado como el que queda a esta hora que regresará con ustedes desde las 7 de la mañana en otro programa de mañana buenos días a ustedes buenos días a todos y buenos días a ustedes mañana es una cita obligada mañana nos vemos en otro de mañana la 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 la